Le agradecí a varios de sus compañeros hoy que me fueron explicando cómo cada actividad va trayendo retos, pero vi una esperanza grandísima cuando me estaban diciendo la comercialización de los huevos de codorniz. Yo vengo hoy acá a hablarles de ese país que tenemos que construir juntos, que debemos construir juntos, que podemos construir juntos y que estamos llamados a construir juntos. ¿Y cuál es ese país? Es el país que de una vez por todas rechaza la violencia, rechaza la criminalidad y lo que ustedes están haciendo de dar ese paso adelante pueden tener la certeza que estamos acá empeñados en que ese paso sea un paso exitoso. Yo quiero también agradecerle aquí la presencia de nuestros generales, de nuestros coroneles que han estado acompañando la seguridad de la ETCR, que también es un gran símbolo de lo que es Colombia cuando damos estos pasos hacia adelante.